ah hola besa forjar juegos y también tenemos el unboxing de la caja de la ser de batalla multicomponente como por aquí vamos a ver un poquito las matrices y tenemos unas pequeñas dudas de la cantidad de bits que viene para personalizarlas como por ejemplo diferentes tipos de armas analizaremos bien las matrices y comprobaremos cuántas tipos de armas y que se pueden montar con esta cajita así que espero que os guste y vamos a ello pues lo dicho aquí tenemos a las hermanas de batalla en la caja multicomponente así que vamos a ver lo que contiene las matrices antes que nada también te quiero comentar que como puedo ver aquí esta caja no sólo montas a las hermanas de batalla normales sino que también pueden montar la escuadra de celestial que es esta que vamos por aquí y la escuadra de dominio aparte de que con la con los cuerpos de éstas podremos completar unidades para hermanas como por ejemplo a retributo pero bueno vamos a ver lo primero que no me gusta es que vengan pegan las sueltas pero bueno su voz será la de querubín antes de los con las matrices como vemos en las de 32 para todas quitando una de 28 que viene por aquí luego tenemos aquí la hoja de calcas que viene para yo creo que todas las órdenes principales como puedo ver y luego tenemos aquí el librito de las instrucciones de montaje nos explicará cómo montar más o menos las 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 hermanas con diferentes opciones por aquí ya podemos estar viendo que vienen rifles de fusión lanzallamas y voltes de asalto para varias y aquí tendríamos lo que son las reglas de las hermanas en diferentes idiomas y vamos al turrón de lo interesante las matrices vamos a empezar con esta de aquí que ya podemos ver que viene varias hermanas con diferentes cabezas y cascos y lo que nos interesa vamos a mirar las armas que vienen especiales que ya nos encontramos aquí con dos fusiones dos lanzallamas y dos voltes de asalto aparte del volter normal o sea que en esta matriz vendrían dos de cada alma especial aparte de lo que es el estandarte los dos estandartes que tiene vamos al turrón de las génerinas aquí ya vemos que viene el voltes pesado que tenemos por aquí otro lanzallamas y otro fusión y otro voltes de asalto con varios volteres normales Aquí ya tendremos tres lanzallamas, tres fusiones y un Volter de asalto. Y en la última matriz ya vemos que vienen más cabezas. O sea que vendrá para ponerle cabezas tanto con casco como con las cabezas sueltas o con máscaras a todas las unidades. Y aquí tenemos ya otra vez un rifle de fusión, un lanzallamas. Y las unidades para, o sea, las armas especiales para hacer a la sargento con el lanzallamas pesado. El Volter de asalto también viene. Y de hecho, si no recuerdo mal, viene aquí también, sí, exacto, para hacer a la sargento con combi fusión y combi plasma. O sea que vienen cuatro lanzallamas, cuatro fusiones, un Volter de asalto, un Volter de asalto y un lanzallamas pesado. Así que la matriz viene bastante, bastante cargadita para poder hacer muchas cosas. Así que espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina